ceros tío que ha pasado con todos esos ceros no miraba tengo en pantalla en pantalla la lista que tengo por aquí de los ceros para que vosotros hagáis vuestras propias opiniones sobre todos los ceros aquí tenemos la lista de ceros de jorge martín y de peco baña ya de acuerdo cuatro ceros para jorge y 1 2 3 4 5 6 7 8 ceros para peco baña ya 48 84 y es difícil debatir quién se lo merecería yo creo que se lo merecerá quien lo gane quien lo gane será justo vencedor esta cosa parece que es el martín y si lo gana peco pues también va a ser justo vencedor porque pasa de todo en un gran premio se ha caído pecos aquí de jorge se puede caer peco se puede caer jorge en barcelona puede ganar peco ya puede pasar de todo obviamente jorge parece parece por poco pero que tiene más controlada la situación que peco baña ya en cuanto a ceros pero veremos falta una carrera y la situación es de es nueva para jorge en controlar una situación en la que debe bueno bueno porque la semana pasada en sepan ya lo gestionó bien de salir al ataque o salida ataque en un circuito en el que los neumáticos van a ser clave no los neumáticos michelin más el clave porque sabéis luego lo hablaremos porque pueden perjudicar bastante a los pilotos por ese lado izquierdo frío de acuerdo pues bueno jorge martín tenemos cuatro ceros vamos a empezar uno por uno jorge martín vamos con jorge primer cero de jorge martín esto es jerez jerez fijaos el primer cero martínez liderando la carrera con peco baña ya con esa guerra siempre del crono tío de esa guerra de te preto no te apreto y pequeño horror de jorge martín de pilotaje de frené un poco más me moví un poco de metría que al final siempre ha pasado lo mismo se cae jorge martín no lo entiendo no lo entiendo luego ver los datos y ves nada es que un milímetro de movimiento no sé dónde caída para que entendamos que este modo gp de los ceros va a seguir siendo así si no bajan un poco el nivel el nivel los de arriba en este caso jorge peco le viene peco y márquez no pero primera caída de jorge en la reis primera de reis que jorge se ha caído cuatro veces cuatro ceros dos en reis y dos en sprint ha repartido sus ceros peco más sprints que reis pero jorge martín creo que ha sido bastante claro los números perdidos por jorge porque aquí está claro que sería o 25 20 porque estaban lejos de los primeros no pero bueno luego venía marc por perdón luego venía marquez que es muy difícil porque aquí jorge iba primero que le quedamos 25 20 16 porque luego yo con marc y se peleó con peco hubiese estado jorge delante hubiese estado detrás que hubiese pasado como alemán es muy difícil calcular los los puntos perdidos puede ser optimista va aquí le damos 25 a jorge bueno porque y por qué no las 16 que hubiese ganado márquez la carrera o hubiese ganado márquez a jorge martín hubiese remontado a marques y pasaba jorge no se sabe no se sabe sea que es muy difícil contabilizar los puntos de los ceros perdidos por eso no creo que sea justo entrar en en discursos donde se merece más uno u otro por los ceros perdidos no porque al final es muy interpretable cada situación segundo a cero de jorge martín esto es muy hielo sprint que esto me equivocado en twitter he puesto tres y uno tres reyes y dos y una sprint y eran dos reyes y dos de sprint esta había puesto como como rey si me equivocado esta también es de jorge martín que iba tercero aquí jorge martín entiendo 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 que podría haber superado a marca que puede que puede que sean 20 puntos los que ha perdido claramente jorge martín pero aquí se cayó el solito detrás de marc a pues mira faltaban no sé cuántas vueltas bueno lo veo ahora pero creo que al principio esto quito el logo no 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 faltaban cuatro para el final ojo ojo faltan cuando para el final 4 para el final y caída de jorge martín en muy hielo persiguiendo a mar por la lucha por la p2 aquí estaba martín p3 detrás de marca a 0 5 de marc y a 1.4 de peco estaba claro el ganador que sería peco pero ahí estaba jorge martín cayendo en esta en estas cuatro vueltas para el final tercer cero atención de jorge martín alemania otra vez otra vez la zanahoria tío otra vez bueno la persecución de peco a martín otra vez liderando otra vez otro cero final de recta jorge martín otro pequeño error otro pequeña nada es que freno me abrí nada cosas que se analizan y al final dices tío tenías a peco remontando pecos estaba acercando ya peco estaba recortando la distancia estaba ya muy cerca de jorge martín y ahí cayó jorge martín ante el acoso de peco baña y ahora vez más un pequeño error pilotando un poco rápido y ahí está el tercer cero de jorge martín en reis en reis vale o sea que ésta también serían 20 puntos a 20 40 40 y 16 por 20 60 puntos había perdido ya jorge martín 60 puntos ella en tres carreras jorge martín y lo digo porque luego intentaremos medir los de peco pero jorge siempre ha sido liderando y siempre ha sido pues claramente perdiendo puntos por estando arriba no y la cuarta de jorge martín que fue la de tailandia tío tailandia que fue la primera vuelta que estaba peco detrás de él y os acordáis lo que pasó en tailandia que salió jorge súper motivado tenía que vencer esos errores del año pasado que se cayó solo y se cayó en esta curva que creo que es la penúltima antes de la recta no en la que peco la acusó que hubo un lío aquí tremendo porque dijo dónde iba martín iba a sacarnos dos segundos en esta curva no que había entrado como muy rápido la primera vuelta jorge martín y se fue al suelo y jorge se ofendió bueno y éste que tiene que decir si yo iba a ganar cuatro segundos una curva me peco lo dijo de manera vale no literal era la manera pues decirle hoy aquí vas muy rápido sabes no cuatro segundos pero se ofendió jorge martín por esas palabras de peco baña ya estos son los cuatro ceros de jorge martín ok no 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 no